En un primer vistazo, esta página se parece inconfundiblemente a la del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Pero si se ve más de cerca, se descubre que es falsa, casi una réplica que forma parte de una campaña de desinformación de Rusia. Las autoridades francesas han descubierto una importante campaña de desinformación rusa, con noticias falsas hostiles a Ucrania hechas para que parecieran publicadas por destacados medios de comunicación franceses. Le Monde afirma que los agentes que crearon y difundieron esta falsa página web también están detrás de numerosas imitaciones de periódicos franceses, como Le Parisien y Ben Minut, así como de importantes medios alemanes, como Der Spiegel y Bild. También han circulado imitaciones similares en Italia y el Reino Unido, en medio de la creciente preocupación por las campañas de desinformación rusas en los países occidentales. El modus operandi es el mismo. Un artículo falso pro Moscú, criticando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por ejemplo, o denunciando las sanciones contra Rusia. Además de impulsar el discurso del Kremlin, las campañas parecen tener el objetivo secundario de hacer creer que existe un apoyo popular a Rusia dentro de la Unión Europea. La ministra francesa de Asuntos Exteriores ha denunciado las campañas, diciendo que Moscú intenta socavar las instituciones democráticas e influir en la opinión pública internacional sobre su invasión de Ucrania.